...policial en el departamento durante la última semana. Sí, yo soy Pátria, muy buenas tardes. Quiero contarles que en el último fin de semana, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, en donde se registraron más de 12.000 solicitudes de antecedentes, tanto a personas como a vehículos, como a motocicletas y celulares, se logró la captura de 10 personas, personas que tenían diferentes situaciones ante la autoridad competente. También se logra, dentro del procedimiento del BNC por cuadrantes, la expedición de 75 comparendos, dentro de esos, especialmente lo que tiene que ver con el artículo 27, el porte de Nervas Blancas, y de esto se destaca que en la ciudad de Yopal fueron 40 y en el municipio de Villanueva fueron 8. También destacamos, dentro del trabajo que se desarrolló, el movimiento de más de 7.800 vehículos, tanto de entrada como de salida en el departamento, y en la actividad de policía a través de la línea 123, nuestra línea única de atención de emergencias, se registraron 288 llamadas en el fin de semana. Como siempre, los fines de semana, 77 fueron especialmente por lo que tiene que ver con riñas, 29 por violencia intrafamiliar, 71 por alteración de la tranquilidad, y 51 por requerimientos de las pastrullas, por comportamiento de los vecinos ajenos, o en contra del Código Nacional, de la Ley de Seguridad Ciudadana, ley 1801. De allí, pues, esto fue el comportamiento que tuvimos el fin de semana. Hay que destacar que fue un fin de semana relativamente tranquilo, en comparación al fin de semana anterior, donde se presentaron dos homicidios, un muerto de violencia, relacionadas con la infesta de licores. Lamentablemente, pues, se presenta una situación en el municipio de Monterrey, donde pierde la vida una persona, a manos de unos delincuentes, que generan no solamente la muerte de esta persona, sino la herida de tres personas más que ya se encuentran fuera de peligro. Estaban atentando las investigaciones, en compañía del CTI, que fue quien hizo la inspección técnica del cadáver, con el fin de establecer las causas o móviles de esta situación. Coronel, sobre el cuerpo hallado en el río Craosurgue, nacionalidad, más detalles de esta persona. Aparentemente es una persona de 35 años de edad, ya estamos esperando como tal el dictamen de medicina legal, pero en la primera inspección que se le hace del cadáver, se establece que posiblemente sea un tema de inmersión. Ok, gracias. Ya se legalizaron las tres, el triple como ya se legalizó, se dio legalización de allanamiento, captura y medida intramural para áreas patamala, dentro de la actividad que se está desarrollando por parte de las autoridades. ¿Y sobre el militar? También ya le están con él en las audiencias, ustedes saben que esa captura no se dio en el departamento de Casas, pero ya como tal, ya se dio efecto la actividad por parte de la Policía Nacional, de la Fiscalía de la Nación, y lógicamente a nuestro ejército nacional frente a estas dos capturas. Gracias.